¿Qué libertad tienen los pájaros que se van saltando de una rama a la otra y que en el momento en el que les apetece se echan a volar? ¿Tú ves cómo vuelan ellos y con qué libertad? Pues eso mismo lo hago yo cuando estoy volando, así que si tienes algún día la posibilidad, prueba. Me ha emocionado recordar mi infancia. Me ha emocionado. Y me ha aportado pues recordar. ¿Te ayuda a seguir para adelante la que contaste el retrato? Sí, sí, porque es muy tierno, una imagen muy tierna, unos recuerdos muy tiernos. Pero me he encontrado muy feliz escribiéndolo. Me he sentido muy feliz escribiendo el relato. ¿Compartirlo con ella? Pues sí, ha sido bonito. Ha sido bonito porque nos hemos dado cuenta de que como pareja ahora estamos bastante más unidos que antes. Nos reforzó la relación, que ya era buena de por sí. Cuando nos llevo las cosas, como se nos llevo con ilusión, pues nos coge con mucha ilusión. Sí, me emocionaste. Pues he sacado positivo lo mucho que me aprecia mi familia, que me iban a ver todos los días. Cuando no eran mis hermanas, era mi hija. Cuando no era mi hija, era mi cuñado. Cuando no era mi cuñado, eran amigos. Pero siempre, todos los días, todos los días tenía a alguien que me fuera a ver. La verdad es que lo principal es que de hacer reflexionar. Cosas que antes no pensabas, que has estado mucho tiempo sin ver, sin mirar atrás lo que ha pasado todos estos años, pues te paras y como estás al día a día, piensas lo que hiciste en su momento, quién te ayudó, quién te apoyó y quién te sigue apoyando al final. Y es como sigues adelante, ¿no? Una reflexión yo creo que siempre es buena. Darme cuenta de que esta actitud de estar más presente en la vida se me olvida a veces y entonces darme cuenta de que tengo que estar más atento y no retirarme. Disfrutar de lo que hay en cada momento. Bueno, pues la parte positiva puede ser haberlo verbalizado, haberlo contado y haberlo compartido con los compañeros de aquí de la FLM. Sobre todo, exteriorizar mi alegría y dar a conocer a la gente. Pienso que he podido ayudar un poquito a mis compañeros a que piensen que sí podemos, que es que sí podemos, que es proponérselo. Que te parece imposible coger un avión, ¿qué voy a hacer con la silla, con esto, con lo otro? Y luego es facilísimo. Es un sueño que tuve después del accidente y que me hizo reflexionar en que tenía que seguir adelante, que no podía estar pensando siempre en lo que me había pasado. Que no pierda nunca la capacidad de asombro en su vida y la ilusión de realizar lo que quiera en la vida también. Que esto llegue al mayor número de personas posible, pues para que quizá conozcan más la situación de lo que es una lesión medular. Que se sepa dónde se puede llegar y dónde no se puede llegar, que no somos ni pobrecitos ni superhéroes, a que somos personas igual que todo el mundo, nada más que con una discapacidad que nos hace usar una silla de ruedas, ni más ni menos. O sea, no somos ni más ni menos que nadie. Y yo creo que está todo contado, por lo menos creo que está todo sentido en los relatos que se han escrito. Y bueno, que se lea con profundidad. Eso es lo que pediría, que se leyeran con profundidad. Vivir para vivir. La importancia de caer en buenas manos. La vida siempre te da una segunda oportunidad. Si quieres mantener el equilibrio no puedes parar. Sigue siendo tú, alegrias. Volando, un sueño se ha hecho realidad. Oh, qué alegría por Dios. Al fin volábamos sobre el cielo de la valla. Qué bonitos eran aquellos domingos. Sigo siendo un niño feliz. Estar en primera fila de la vida. En vivo y en directo. Mi silla me empuja, mi silla me lleva a donde yo quiero, aunque no tenga fuerzas. Que la silla está en el culo, no en la cabeza. Música 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 Música